Hoy es un día muy especial para mí porque una de las personas más mujeriegas de todo Twitch Latinoamérica quiere sentar cabeza de una vez por todas, quiere ir por una y decir este es el amor de mi vida, este es el camino que tengo que seguir. Verlo en este mood, en este tono, al tono, nunca lo imaginé. Él ahora mismo va a mostrarnos como todo el mundo debería chamullar porque él es 100% efectivo. Mi madre le dijo que sí, mi hermana le dijo que sí, mi novia, que la amo, o es mi novia todavía. Voy a proceder a darte mis auriculares, quiero que dediques unas palabras al string que está todo el mundo esperando este momento y muestres tu outfit, que para mí es un 10 de 10. Todo tuyo, Toro. Soy el jefe yo. ¡No! Soy el puto motherfucker jefe. ¿Qué onda con la rubia? ¿Y onda? No. No. Ayudá. ¿Cómo andás, Wendy, el día de hoy? ¿Todo bien y vos? Todo tranquilo. ¿Cómo me ves vestido así? Estás hermosa. Ay, gracias, Wendy, qué lindo, qué lindo alado. Me son rojos. Perdón. Vos también estás muy linda, Wendy. Gracias. Te dijiste que está linda. Tranquilo. Vos, Toro.A, Wendy, a ver. 6. ¿Un 6? Bueno, yo estoy en 4. En 4. A la mierda. A la mierda. Pará, pará, porque yo te estoy divirtiendo todo. Pará, no fue en doble sentido. Entendés que pregunté, outfit, y ya terminó sexual la charla, o sea, no dije nada, yo... No, mentira, le doy un 10. ¿Cómo? ¿Vos ya lo conocés al Toro en persona, o no? Sí. Primera impresión. Fue en la casa de Julie, vos llegaste, ¿no? No, no, vos llegaste y después llega el Toro. Primero estaba el Toro. Yo llegué, después llega él. Ok. Cuando lo viste entrar a la puerta, ¿qué fue lo primero que pensaste? Que fachero. Sí, que voy a decir. No, no, no. Fachero, pero está, hasta ahí. Y vos, ¿tú no estás...? ¿Qué? ¿Qué te pasa, amigo? Dejame el controlcito. Dejame romper los huevos con el post. No, no. No, no, rompí, Toro, no. Que está re linda, dijiste. ¿Está re linda? Ok, bien, gracias, agradeció. A vos no, pelotudo de mierda. ¿Pero si vos quién te habló, pelotudo de la concha de tu madre? Y cuando te pusiste a hablar con ella, ¿qué pensabas? Me enamoré. Y yo soy así. Ok. Y vos, Wendy, cuando te pusiste a hablar con el Toro, que vos, viste, cuando charlabas viendo más o menos cómo era la personalidad. No, mucha bola no me daba. Mentira. Uy, no. Es verdad, posta. Ay, ¿qué pasa? A ver, Wendy, ¿se va el orto vos? Te creo a ella. Toro, me parece que vos, a cualquier mujer que te mira, ya instantáneamente creés que te quiere dar. Ayer fuiste a New Balance y porque la cajera te miró para cobrarte. No, hoy fui. Bueno, fuiste a New Balance y porque la cajera te miró para cobrarte, viniste y me dijiste me quería coger. ¿Me pide el número? Sí. ¿En serio? Buenas tardes. No, qué flasha. Ah, ok. ¿Tu corazón es 100% de Wendy? No, por eso. Ay, no lo es. ¿No lo es? No, no. Depende de lo que vos quieras. Bien, bien. Ey, te quiero felicitar. Muy bien, amigo. Bien ahí, eh. Está rápido, está rápido. ¿Quién es...? Mentira. ¿Qué juego jugás vos, Wendy? Al LOL. Ah, ¿juás al LOL? TFT. ¿Quién es mejor jugando al LOL, vos o al toro? Yo, obvio. ¿Toro? No puedo creer que estoy diciendo que alguien es mejor que vos jugando al LOL. No, 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 no. No hay mejor ADC en el planeta Tierra que yo. ¿Vos jugás mejor que el toro ADC, Wendy? No, ni a paz. Sí. Ni a paz. Ni a paz. ¿El toro afirma que el toro buena, ¿podrías carriar en el LOL? Ya lo hice, sí. Miro el historial de partidas en este preciso instante. Ok, ¿te carrió Wendy en el LOL? No. Ok. Mentira. No la peleé. ¡No la peleé! Decí que sí, que te carrió, fracasado, que te pesa. Tengo conversaciones de WhatsApp. No, mentira, de Instagram, porque WhatsApp no me lo dio todavía. Que me paga el cancel. Ese es el horario que me paga el cancel. Tenés que ir a hacer un regalo. Para decir, con esto, la enamoro. ¿Qué le darías? Chocolate de bloc... Dale, rata, gastá más de 130 pesos, boludo. Algo mejor, te doy... A ver, te doy un... El de un kilo sale de una luga y media, amigo, está bien. ¿Eso te gusta vos, Wendy? Eh, sí, me gusta. O sea, él va... Prefiero lo salado. Ay, mirá vos, la concha de tu madre. Ahí vamos. Ok. Por eso el otro día cocina hamburguesa. Ok, bueno, está bien, está bien. Bueno, prefiero lo salado, o sea, que va con un chocolate de bloc y no... O sea, no es lo mejor. Prefiero unas papas fritas. Claro, bueno, para aprender de nuevo y te haces el langa, no sabes mucho. Sí, sí, andá notando. Ey, y vos, Wendy, si le tenés que regalar algo al toro para decir, le regalo esto y queda enamorado. ¿Qué le regalarías? ¿De comida? Sí. No tengo idea. O sanguchitos de miga. O sanguchitos de miga. Sí, le pegó. Ay, bien. Gracias. Gracias, Jesucristo. Bueno, eh, bueno, sanguchitos de miga, bueno, él no la pegó, vos la pegaste. O sea, que por lo que veo, vos lo conocés más a él que él a vos, Wendy, eh. No, pará, lo tiré por ti, no. Ah, ahí va. Me pegó jugo. No, no sabía, te juro que no. Ah, y te fuiste clapped like a fish, eh. Sí, sí. Compré como loco, compré como loco. Sí, yo también compré como un heel. Sí, sí, yo también compré. Compré como un heel. Quiero que el toro ahora te describa una cita, tipo, un... para salir, algo perfecto, tipo, conociéndote. Y quiero que vos le digas si la pegó o no la pegó. Si te gustaría que la primera salida sea así o no te gustaría, te cortaría más porque si no, está re violado tanto, Virgen. Me estás matando. Sin chucu todo. Sin chucu. Me voy a venir, me depilo la garga. Digo sin berra. Sigo. No. No, 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 vamos a arrancar de vuelta. ¿A dónde la llevas? ¿Cómo haces? Comentame cómo arranca tu día. Pero siguen los detalles sexuales. No me interesa si terminás cogiendo, pelotudo. No me da igual. A merendar. No, pero contame qué haces antes. ¿Cómo te pinchás todo? Me levanto 8 horas antes. Bueno, me gusta llegar tarde. Es una falta de respeto. Me pego una ducha, pum, perfumito, desorante. Paja no, ¿para qué? Ok, ok. No, cuartito de clona. Polvito para el pelo. Polvito para el pelo, sí. Polvito para el pelo, si no voy a usar gorra. Si uso gorra, no. ¿Esto? ¿Qué es eso? A ver, mostralo en la cámara. Mostralo sin problema. A ver, ¿qué es esto? ¡Ah, no! ¡Sos un atrevido, pelotudo! ¡Sos un atrevido, enfermo! ¡Te dije nada sexual! ¡Me da igual! A la panera rosa. A la panera rosa. ¿Y después? Sí. ¿Te lo demuestro con vos? Sí, vení. ¡Pará, pará! ¡Animal! Pero yo si soy gueto y te saco cagándome. ¿Qué me querés agarrar el orto, boludo? Tranquil, la teta no, eh. La teta no. Perdón. Pero tenés miedo. No, no, no. ¡No! ¡Me quisiste comer la boca! ¿Y yo te iba a comer la boca? ¿Te tenía que comer la boca en serio? ¡No! ¡Salí! ¡No, dale nada! ¡Salí de acá! ¡Me estás molestando! Porque él justo tuiteó una frase que iba a usar antes de verte a vos. Si fuese al mar, si yo fuese el mar y tú una roca, harías subir la marea para besar tu boca. Él viene y te dice esto. ¿Vos se te mueve un pelo o algo o te da lo mismo? Me cago en la risa. Ok. No, no, no me podés decir eso. A mí o a nadie. ¿Te podés motivar un toque? Un segundito. ¿Yo? ¿Todo? En su receta, sí. Vos tenés problemas mentales. Vos un pelotudo, enfermo. Googleá una piola, Googleá una piola. Googleá una buena frase, la reconcha de tu madre. Mirá lo que le tuiteaste, pelotudo. Ah, ¿y por qué te dicen toro? Porque cojo bien, no por suerte a mujer. Uh, ya sé, esta la hace igual porque ya hablamos de esto. Esto lo hablamos de la noche a las 6 de la mañana cuando vos estabas dormido. ¿Cuándo fue eso? Estabas dormido, no te acordás porque te tomaste una entera, sí. No, 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 tranquilo aquí. Materia favorita, güey. Decime cuándo fue eso. Materia. Dale. Te puse un clon en el vaso y te dormiste. Ah, materia favorita, sí, sí. Elogía. No. Economía en sistemas. Sí. Si no existe eso, me están matando. ¿Cómo que no? Economía en sistemas. No existe. ¿Cómo que no? No, se están complotando para matarme a mí, no existe economía en sistemas. Ah, no, no va a existir. No, no existe, no me mientas. Sí, todo, para acordar. Economía en sistemas no existe. ¿Dónde estudió ella? Carrera de azafata. No. ¿Qué? ¿Dónde estudió? ¿Qué mierda hacía yo? La 13 de Mendoza. Ah, ¿Mendoza estudió? ¿En Mendoza estudiaste? Sí. La conozco, querido. Bueno, ¿yo te puedo decir algo, Wendy? Sí. Desde que te vi me enamoré. Ah, tranquilo, tranquilo. O sea, soy cupido, ¿no? ¿Qué haces, hijo de puta? Vengo a unificar. No, no me tirés eso. Amátela, amátela. A ver, hace lo que quieras. Yo vengo a unificar, no quiero separar todo, te lo juro, ¿eh? ¿Tenés pensado estudiar algo? Puede ser. Sí, me recibí, me recibí azafata. Ah, ¿sos azafata, posta? Sí. ¿Ejercés algo? No, no estoy ejerciendo. Ok. Y si un día te dicen de viajar con Forwer... No, un día te dicen... ¿Qué le diste? Perdón. Nada, nada. Te dice, no sé, vas a estar eternamente atada a viajar con Forwer, pero te vamos a pagar por mes, no sé, te digo una locura, 7000 dólares. ¿Viajarías siempre con Forwer? Y por esa plata, sí, obvio. No le doy bola, o sea, no hace falta darle bola, ¿no? Vamos de vuelta, vamos a volver a la pregunta. Atado a él, tipo, él tiene que estar siempre con vos, va a estar todo el tiempo tirándote onda, sí. Y bueno, me la banco. Ay, 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 ay. Y bueno, se la va a hacer la banca, no sé, o sea, mirá, mío, yo... Estudio yo puedo tener otros amores, alguien que me quiera de verdad. ¿Vos tolerarías que esté con otra, Wendy? No, pero si ella, si ella no, ya está. Claro, listo. Pero yo estoy con otros también. ¿No? Nada, no. Nada, simplemente no. ¿Qué onda, Wendy? ¿Qué onda, Seba? ¿Cómo estás, amiga? ¿Todo bien, y vos? Pará, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Ah! ¡Pará, hijo de puta! ¡Le dije amiga nada más! Escúchame. Mañana venís. ¿Qué? Ah, el terro me está escuchando. ¡El terro me está escuchando! Me había olvidado que le había afuera los audio, boludo. Perdón, amigo. Eh, perdón, fuera de joda, no, no, no escuché. ¡Salí, viejo, me están comiendo el asado! ¡Vos y él! ¡Salí! Eh, poneme en contexto. Poneme en contexto de nuevo, amigo. ¿Qué consejo tengo que dar? ¿Qué consejo tengo que dar? El deporte favorito. ¿Cuál es? ¿Fútbol? Ah, no, sí, sí, lo sé, lo sé. ¿Cuál es? Tenis. ¿Tenis? ¿Cuál es el mejor tenista del mundo? Estoy hablando de objetivo. ¡Ah, ella! ¡Le pregunté! Peder. Ah, no. Múteate, no, múteate, múteate. Múteate, 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 a ver, a ver. ¡Fracasado! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Qué te cambia? Que sea Federer, del postre, me chupa la pija. Pero un poco. Dejame a mí también hacerme el difícil un poco. ¡Pero qué difícil, si no te tiene un centro, boludo! Te puede hacer el difícil si ves que hay onda al otro lado, ¿sino no? Ah, bueno. Dale, dale, sigue. Dale, sigue, dale. A partir de ahora Roger Federer es el mejor jugador de tenis del mundo. ¿Oscuchaste? Dale, que se desmute, se lo digo yo. Roger Federer es el mejor jugador del resto. Ah. Muy bien. Genial. Te pegué. El Fortnite, pero no te gusta jugarlo. Porque todavía no. No. Pero si querés te enseño. No, pero tu hermano juega mejor. Ah, ahí va. Que me enseñe tu hermano. Rusty, ¿está en el chat? ¿Cómo andas, Rusty? Viste que hay una interesada acá en aprender a jugar al Fortnite. Sí, sí, sí. Y contame, Rusty, vos, ¿qué querés? Para un poquito va a terminar siendo una pelea de hermanos. ¿Vos qué querés, Rusty? ¿Y qué tiene más cualidades, vos o tu hermano? Yo, obviamente. Obviamente, obviamente. Sí. ¿Vos todo lo que creés que tiene más cualidades, vos o él? El Fortnite. No, no, la vida. La experiencia lo da todo. Tiene 16, 17. Escúchame, Rusty, ¿qué sería lo primero que le enseñarías a Wendy para jugar al Fortnite? A wildear. Bien. Y después de wildear, ¿qué consideras que es importante? El aim. Muy bien. ¿Y cómo la ves aprendiendo? Rápido, lento, ¿cómo la ves? Y yo creo que rápido. Más como enseño yo. Hijo de tigre, salió este. No, me sentí una buena, perdón. ¿A quién elegís? Sabiendo que uno te quiere enseñar al Fortnite, te quiere enseñar a jugar, con tranquilidad y muchísima paciencia para que vos seas una jugadora experta en ese juego. Y el toro lo único que te quiere comprar es un tostado con esprimido de naranja. ¿A quién elegís? Para el toro, ¿qué me querés enseñar? Y yo, no sé, un montón de cosas. Lo que quieras. Menos al Fortnite. ¿Cómo que no? Pero yo quiero aprender a jugar al Fortnite. Y bueno, yo puedo, pero no como mi hermano. Ya estoy en las últimas, digamos, así que no sé qué decir. Hice una flor de papel al pedo. No soy tan bueno en el Fortnite, pero bueno, soy buena persona. ¿Vos, Rusty, crees que sos buena persona? Obviamente, las mejores que hay. Yo considero, bueno, que Rusty es una persona mucho más madura, muy buena, muy buena, porque vos entrás a su Twitter y emana felicidad. Gracias, Rusty, por ser tan lindo a la comunidad, tan compañero. Pero yo nunca tuve VIF con nadie y... No, no, el otro día Zekox tuiteó una boludez y vos fuiste... Hasta ahora, ¿quién va ganando para vos, Wendy? Y están empatados. Ah, bueno, bien. ¿Por qué se tornó en una...? Vos estabas al 100 y mirá a Rusty y sos así... Pero o sea, se tornó en una... Sí, sí, yo me... Pero juega mucho. Que se quede en el... Ah, no, no, cumplido con Rusty. Yo me voy a fumar, chao. No, sería incapaz de hacer eso. Bueno, entonces, Rusty, vos que me habías pedido por Twitter, tanto me lo pediste, de que te busque una chica. Bueno, acá te presento, Wendy se llama. No, pero es muy grande, muy grande. como que es muy grande pero para rostick tienes 28 tiene razón yo todo tierno y ella me dijo ella me dijo pero me gustan los forros está más buena que las pasen un early el mío quién es? qué es esto? dónde aparecí? qué haces acá? no sé ni dónde mierda fauneé pero salen de acá estamos estremeando tranquilos no sé por qué fauneaste no sé te pido que te retires por favor no quieren meter a zownia no me rehuso a harto no me dijo eso qué malo toro cómo estás con el cupido? y estás conforme? que estoy muy triste dije por qué? porque no te quiero Wendy? no no porque me vine con una impresión y me llevé a otra pero bueno no importa de todo se aprende la vida no obvio de todo se aprende obvio de todo se aprende te pido mis disculpas estás triste? no no vos ante la concha de tu madre principalmente el respeto ante todo vos cerró el horto te has enojado conmigo? no como chupa concha como chupa concha la concha de tu vieja esto es una locura es increíble Wendy algo más para agregar? si a rusty que? comes como tu cuñada es increíble es increíble que? no no es increíble no 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 Gracias por ver el video.